Yo, Faruqa, visionaries Como quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien, yo chillen, yo chillen Lentamente, no sube la nota Velas encendidas, bote que echan pa' dos copas Hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she calling me papi No me importa lo que vaya pasar Mame, mame Excuse me, senorita I wanna explain all my poxita Dime por qué puede ser bonita You're sweeter than the melodies You're playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como sola con los sabios el bebé Luzete, que así mismo fue como yo lo soñé Luzelén, Luzelén Vamos a pasarla bien Luzelén, Luzelén Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Luzete Charon Torres Jamiacán Luzete VR We run The industry Visionary Farro Báilame Jajajaja V coconnas Sl Y A A B A A M B A Gracias por ver el video.